Hola que tal amigos de Hola Estudios TV, yo soy Karen Duarte, estoy aquí para presentar nuestro siguiente estreno. La película se llama El Hijo del Tequilero, con las actuaciones de Tony Quintero y Omar Saldaña. Esta es una producción de Paco Saldaña para Hola Estudios TV. Amigos, les recuerdo que esta y más de 150 películas se encuentran fijas en el canal para que ustedes las puedan ver en el momento y el lugar que ustedes gusten. Y les recuerdo que queremos llegar a más suscriptores, así que por favor suscríbanse para llegar a ser el canal de películas de habla hispana más importante. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Y no solo eso, esa rata de Emma ha logrado sustraer y llevarse consigo un portafolio con mucho dinero y documentación muy importante de la empresa. No te preocupes, padre, esos hijos de la chingada van a pagar caro su traición. De eso, no tengas la menor duda. No deben andar muy lejos. Pero tus deseos serán cumplidos, Edgardo, y será bien justificada su muerte. No más ahí te encargo. Ya sabes que me convences. Ya sabes, mi Álvaro. Como siempre. Tú despreocúpate. Ese trabajo va a ser fácil. Voy a poner a toda mi gente a penar la zona. Me gusta. Me gusta. Yo soy un hombre de tu madre. ¡Vamos! ... ... ... ... Espero no tarde Deseo tanto verlo Lo quiero Mi amor Antonio Te extrañé tanto Yo más a ti mi vida No sabes cuánto anhelaba este momento Te tengo buenas noticias Me van a ascender de puesto Y con mi nivelación podremos casarnos Lo dices tan fácil Tú sabes que el problema es ser a mi padre Es un hombre muy complicado Y sus decisiones son las que mando Ya va siendo hora que me presentes con él Para pedir tu mano Que nos vayamos conociendo Tengo tanto miedo que llegue ese momento Mi familia es muy especial Ya me cansé de esta relación clandestina Te quiero bien Bueno, dame un poco de tiempo Está bien Para ir planteando poco a poco el asunto a mi familia Está bien amor Espero que para mis próximos días libres Me tengas buenas noticias Por lo pronto Enfoquémonos en nosotros Y aprovechemos al máximo estos días Trataremos Antonio No me quiero arriesgar demasiado Y además Hay que ser compartidos Tu hermano y tu padre Necesitan también tu cariño y tu tiempo Eres tan buena mi amor Por eso te quiero Y porque eres muy hermosa Y porque eres muy hermosa Esta cosecha promete mucho Será un exquisito tequila Que conquistará hasta el más fino paladar Así es patrón Ya verá Que la va a ir mucho mejor Esta cosecha patrón Será igual o mejor Que las de años pasados Así es Oye Atanasio Y que con los agaveros independientes Ya se decidieron a vendernos Solo a nosotros Están cediendo muchos Y no le doy mucho tiempo Para que todos lo hagan patrón Excelente Esa voz me agrada Miren mijo Miren mijo ¿Qué va padre? ¿Qué va mi hijo? ¿Cómo te fue con ese cabrón? Bien Pronto los desaparecerá De este mapa Pobres idiotas Que pronto les duró ese gustito Con su permiso Con su permiso don Macario Le traigo una noticia Que creo que le va a interesar Ahora que chingados quieres Digamos que le vendo la información Tú sabes que por el dinero No hay problema Solamente espero Que tu información Valga la pena Pues que acabo de ver A la señorita Carolina Con un tipo nativo De esta región ¿Qué quieres decir? Es un soldado ¡Al grano cabrón! Al parecer su hija Anda con ese tal Antonio Reyes La vi en una situación Comprometedora Y no muy lejos de aquí ¿Estás seguro Melchor? Por supuesto que sí Maldición ¿Reyes? Esiquiel su enemigo También es Reyes Oh claro Pues Esiquiel y Antonio Son hermanos patrón Lo que me faltaba Mi hija Con un pela justán Era lo que siempre Me temía Hijo de la chingada Maldita familia Escúchame bien cabrón Quiero que contrates Unos buenos pistoleros Y que te encargues De este asuntito Lo antes posible ¿Me entendiste? De este asunto Me encargo yo personalmente jefe Ese cabrón entrometido Se va a arrepentir De haber puesto Sus ojos en Carolina ¿Estás seguro mijo? Es un militar Ese cabrón me viene guango Atanasio Prepárate que vas conmigo Y dile a uno de los muchachos Porque va a haber acción ¡Vámonos! Ey 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 Espérate 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 Hazme sufrir A ese cabrón Despreocúpate ¡Vámonos! Tú vienes con nosotros Tú también ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Atanasio, no! ¿Qué le van a hacer? ¡Gracias! Martín, muchísimas gracias por el raite. Eres muy amable. ¿Estás seguro que quiere que lo deje aquí? ¿Seguro? Voy a visitar una familia que tiene algunos problemas. Tú sabes, labor social. Ándele pues, que tengas suerte. Nos vemos. Que te vaya bien, Martín. Buen viaje. Esto lo vas a pagar caro, cabrón. ¿Quién te crees que eres para tener a mi hermana? ¡Ediado, por favor, no! ¡Por favor! ¡Ah, caray! ¡Es el hijo de Don Nacho Reyes! ¡Maldito Edgardo! ¡Por favor! ¡No! ¡De la escala, no! ¡No! ¡No! ¡Disgardo! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No. Ya no, por favor, no, Desgardo! ¡Por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Este lugar está ideal E irónicamente aquí donde se veían Y forjaban su idilio de amor Aquí mismo morirá este perro Atanasio Bajen las palas de la camioneta Y comiencen a cavar un pozo Que a este cabrón lo vamos a enterrar vivo Aquí hay muchos coyotes por la noche Así que gozarán de un buen manjar Pobre imbécil Le salió caro el chistecito ¡Vámonos! Gracias a Dios Aún está vivo Bueno, Marina Ya se tardó mucho, ¿no crees? Calma, Emma Solamente faltan unos minutos Con este dinero Empezaremos una vida Juntos Lejos de aquí Solo espero que el tren esté en condiciones Para podernos trepar En cuanto lleguemos a la capital Tomaremos un autobús Para cualquier otra ciudad Para gozar de nuestro amor Juntos ¿Ok? Una de cal por las que van de arena Un tipo como Macario Al que solo le interesan Sus intereses particulares y económicos Y ver crecer su fortuna No merece más que eso Los voy a extrañar mucho Ánimo Ahora me tienes a mí Policía No se los cargó la chingada Quietos No se muevan Su fin ha llegado Vámoslo haciendo interesante Prepara Apunta Fuego Fuego Con permiso, señor Aquí lo buscan Don Macario y Edgardo Mendoza A los pasar, por favor Don Macario Qué gusto tenerlos aquí Déjate de ironías pendejas Esta, como todas No es una visita social Retírate, por favor Con permiso, señor Espero que hayan quedado satisfechos, señores Esos tipos ya están rindiendo cuentas en el infierno Aquí está su dinero Muchas gracias, don Macario Escúchame bien, cabrón Ahora quiero que termines con todos los reyes restantes Pagarán los platos rotos por los errores de sus hermanos Don Macario, yo no puedo hacer eso El padre es muy querido aquí en sus alrededores Y yo me puedo meter en un lío Además, él no tiene la culpa de nada Eso nos vale un comino No, no te estamos pidiendo tu opinión No te recuerdo que gracias a mi jefe y a mí Estás en esa mendiga silla Nos debes mucho, Álvaro Sí lo sé, pero es que... Don Macario, si usted me lo permite Yo me encargaré de él Para mí será un honor matarlo Está bien, Atanasio Quiero que tú te encargues de ello Ah, pero no me vayas a fallar Por supuesto que no Para mí será un honor Y referente a ti Queda pendiente una plática larga y tendida entre tú y nosotros ¿Estamos? Así será, señores Tengo que hacerlo Tengo que asesinarlo En el fondo la mera verdad no soy tan malo ni tan miserable Pero es la única manera de ganarme la plena confianza de Don Macario Tantos años de servirle Llevándole a cabo injusticias en contra de mi voluntad Van a valer la pena ¿Y esto de qué se trata? Esta cosa no es personal Pero tú pagarás los platos rotos de tus hijos Padre nuestro Estás en los cielos Indicado sea tu nombre Y venga a nosotros ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias a Dios, despertaste muchacho. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Tranquilo muchacho, estás en buenas manos. Duraste dos días en comba sin volver. Me duele mucho. Es normal, las heridas se te infectaron fuertemente. Pero con el antibiótico que te aplico estarás bien. Créeme, no fue nada fácil tu caso. En las condiciones y circunstancias, Marina y yo hicimos todo lo posible por salvarte. Tu diagnóstico no era nada favorable, Antonio. Y gracias a Dios que escuchó nuestras plegarias. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo saben mi nombre? Antes que nada, nos da mucho gusto que la hayas liberado. Ella es mi hija, Marina, y yo soy Clemente. Y como te dije, estás en buena mano. Qué bueno que llegas, hija. Afortunadamente aún sigue con vida. Sí, papá. Hay que darnos prisa antes de que sea demasiado tarde. Yo meto las manos por ti. Conozco a tu padre y sé de tu historia. Rápido. Hay que llevarlo a casa para su recuperación, hija. Sí, papá. Así será. Y ahí fue cuando nosotros entramos en tu auxilio. Decidimos intervenir nosotros mismos porque si te llevábamos al hospital del pueblo, ibas a ser blanco fácil para ellos. Y vaya que esto de antemano para mí es muy arriesgado. Puesto que Macario Mendoza es mi compadre. Y si se da cuenta de mi ayuda, me va a matar. ¿Por qué no perdona a nadie? Pero se me hace una injusticia lo que han hecho contigo. No tengo palabras para agradecerle. No sé cómo pagarle. Muchas gracias. Pues no hay nada que agradecer. Si mi papá decidió ayudarte, es porque eres bueno. Bueno, bueno. Basta de plática. Necesitas reposar. Por lo pronto, es conveniente que nadie sepa de tu paradero. Es por tu bien. Pues no lo haré. Nunca voy a amar a otro que no sea Antonio. No les perdonaré haberlo matado. Ya está dicho. Te casarás con el hijo de los Castillo Villaseñor. Y no está el tema a discusión. Deberías entenderme, mija. Lo único que quiero es tu bien. Date de santos que no quemaste nuestra honra. Y que tu chistecito no llegó a oídos del pueblo. O que querías, casarte con cualquier tipejo del pueblo que no vale la pena. Papá, ¿no se te hace que estás exagerando? Ella no está para casarse en estos momentos. Tú no te metas. Así es que, la próxima temporada que vengan, te irás con tu nueva familia a Europa. Ah, eso sí, bien casadita. Tus futuros suegros están encantados con la idea. Pues seré muy desdichada. No me agradan lo más mínimo. Y si fuera poco, no estoy enamorada. Ni nunca lo estaré. Papá, yo sé que quieres lo mejor para mí. Te lo agradezco. Pero por favor, por primera vez, deja tomar mis decisiones. Lo siento, mija. Así se hará. Así es que, disfruta tu soltería. Aquí las mujeres estas. Tan complicadas, ¿no? ¿Sabes, Edgardo? Estoy muy orgulloso de ti. Eres igualito a mí, cabrón. Eres ambicioso. Impones respeto. Y lo que es mejor. No te dejas de cualquier tipejo. Pues muchas gracias, papá. Me alegra saberlo y también me alegra ser tu hijo. Siempre seguiré tu ejemplo. Y jamás de los jamás es tenerle compasión a ningún pendejo. Eso. Salud. Salud. Con su permiso, señores. La verdad, no soy tan malo. Pero este es así. Negocios son negocios. Deben de disculparme. Descansen en paz. Nacho y Ezequiel Reyes. Gracias. Cuénteme de usted. ¿Qué te puedo decir, muchacho? Que estoy pensionado y gracias a eso nos mantenemos, Marina y yo. Su madre se me murió por no tener el dinero para operarla. Ay, sufrí tanto su pérdida. La amaba, la quería tanto. Lo siento. No te apures, ya lo superé. Tuve que ser padre y madre para Marina. Ella estaba muy chica. Y a raíz de eso, dedico mi vida a ayudar a la gente en lo que pueda y esté a mi alcance. Con el apoyo que voy solicitando a gente con posibilidades, no te imaginas la emoción que causa ver en sus rostros la alegría cuando reciben algún apoyo. Y eso, para mí, es muy grato. Mis más profundos respetos para usted, don Clemente. Gracias. Y mientras pueda hacerlo, lo seguiré haciendo. Por cierto, y Marina. Esta muchacha anda con Edgardo sentimentalmente. De seguro está con él en estos momentos. Está muy enamorada y él hace como que es muy antipático con ella. No ha tomado en serio la relación. Marina se ha dado cuenta en varias ocasiones de sus aventuras de él a sus espaldas. Anda, pasemos a la sala ahorita. Que Clemente no está así. No, 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 Edgardo. En otra ocasión, ya sabes, ¿sí? Cosas de la mujer, ¿te entiendes? Cosas de la mujer ¿Se acuerdan en una de sus necesidades? ¡Marina! ¡Marina! Hola, Álvaro. ¿Sigues enamorada de él, verdad? Marina, yo te quiero. Es muy mala persona, créeme. Es obvio que tendría que desaprobarlo ante mí. No, de veras que no. Es muy mala persona. Mira, te voy a confesar algo que es muy delicado y muy confidencial. La verdad, yo quiero mucho a mi hija de Carolina. Es una linda muchacha. Pero a Edgardo y Macario, eso sí que son otra cosa. Y de mucho cuidado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú ya lo conociste. Es un maldito desgraciado. Siempre he callado por muchas injusticias. Tanto el hijo como el padre son unos ambiciosos. Y siempre logran sus propósitos a costa de pisotear al más débil. Tengo años de conocer a Macario. Y la verdad que no era así. Le hizo mucho daño el dinero. Marina, qué gusto verte. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? No es nada. Bueno... Sí, es que... tú... ¿Qué pasa? ¿Mi familia está bien? Lo siento mucho, Antonio. Toda tu familia está muerta. ¿Qué dices? No puede ser. No es cierto. ¿Dónde están? Están muertos, te digo. Los asesinaron. Debe ser fuerte. Mira, muchacho. Fue un milagro el tuyo que te hayas librado de esta. Solamente Dios sabe por qué lo quiso así. ¿Por qué a ellos? Eran tan buenas personas. No le hacían daño a nadie. ¿Por qué? Mira, mejor será que te olvides de este trago amargo. Y en cuanto puedas caminar, te vayas. Y muy lejos. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron esos malditos asesinos? Mira, mejor olvídate de eso. Te va a hacer mucho daño. Más daño ya no me pueden hacer. Dime, por favor. Te lo suplico. Si te lo digo, prometes irte muy lejos. Recuperándote, claro. Por tu bien. Bien. Los principales ejecutores son Atenasio, Álvaro, el jefe de la policía. Obviamente, ordenados por Edgardo y don Macario. Los principales asesinos. Ezequiel se metió en los terrenos amorosos de don Macario. Así que, será mejor que te vayas. Y pronto. Mira, Antonio, en cuanto te recuperes, es mejor que te vayas. Si no, también tú puedes morir. Mijo, todo está saliendo a pedir de boca. Mi empresa va viento en popa de la mano de mi tequila. Qué bueno. Eso me satisface mucho. A mí más, mi fortuna me da vida. Don Macario, están los campesinos independientes. Vienen a lo de la venta del agave. Hazlos pasar. Bueno, jefe, me paso a retirar. Tengo que salir fuera. Se trata de algo muy importante en donde dará un giro radical mi vida. ¿De qué se trata? Ya lo verás, ya lo verás. Te voy a dar la sorpresa y te vas a sentir más orgulloso de mí. ¿Lo tienes todo controlado? Despreocúpate. Al cien, viejo. Con permiso, patrón. Buenas, don Macario. ¿Qué se te ofrece, Catalino? Estoy muy ocupado. Ahí le traigo el cargamento de piña de agave. Ahí se lo tengo en la bodega listo para que se lo lleven al horno. ¿Y está completo? Porque hace siete años me faltaron algunos kilitos. Eso no es cierto. Nosotros no somos ningunos rateros. Bien hubiera estado que le hiciéramos la maldad por la forma en que nos paga el agave a precio de hambre. Mire, don Macario, aquí mi hijo ha estado muy nervioso últimamente. Tiene a su hijo malo. Perdónelo. ¿Y a mí qué chingados me importa que esté enfermo el morrito? Sí, tiene esta razón. Perdone. Y acerca del agave quería pedirle a ver si esta vez es posible que nos lo pague unos pesos más. La verdad que sí, don Macario. Apenas si nos alcanza para sobrevivir. Ah, qué muchachitos estos. Ya les he dicho que eso no se va a poder. Al fin y al cabo que el único que compra aquí soy yo. Si no les gusta pues se chingan y punto. Pero recuerden, los que la van a llevar son sus familiares. Así es que ustedes saben. Está bien, don Macario. Seguimos como siempre. Así me gusta, cabrones. Y no me vuelvan a contradecir. En un ratito les doy su cheque. Don Macario. ¿Qué pasa, Catalino? Estoy muy ocupado. Pues fíjese que le tengo una buena noticia. ¿Cómo la ve? Ah, sí. ¿De qué se trata? Le interesará, estoy seguro. Al grano, cabrón. Pero con la condición de que considere mejorarnos el precio del agave. Mira, si la información es buena, considera lo hecho. Trato. Yo fui testigo de una traición de Clemente hacia usted y su hijo. A ver, a ver. ¿Cómo es eso? Yo vivo muy cerca de donde el joven Elgardo cometió esa vil bajeza, la cual ni me importa ni me interesa. Lo que sí le interesa saber a usted es que al marcharse su hijo contingente, su compadre Clemente entró al auxilio del muchacho ese. a la mañana siguiente al cumplimiento de mis labores el cuerpo ya no estaba. ¡Ay, chiquitita! ¡Ya te voy! ¡Guerra, señor! Tú, te fijas en el carro que yo traigo Ella, quisiera andar conmigo caminando Tú, le pones mil pretextos a tu ropa Ella, tan simple, elegante y cariñosa Yo, yo no sé lo que buscas tú conmigo Sí, parece que no somos ni amigos Y te quejas de las flores que te llevo Te molesta porque digo que te quiero Y te quejas de bastantes tonterías Mientras ella me contagia de alegría Tú, le pones mil pretextos a tu ropa Ella, tan simple, elegante Simple, elegante y cariñosa Yo, yo no sé lo que buscas tú conmigo Sí, parece que no somos ni amigos Y te quejas de las flores que te llevo Te molesta porque digo que te quiero Y te quejas de bastantes tonterías Mientras ella me contagia de alegría ¡Bravo! 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 Pues ya le digo compadre Carolina no entiende que lo hago por su bien hombre Además sé que casándola con un buen partido es lo mejor para ella Mi consuegro y yo uniremos en sociedad nuestros negocios Pues sí compadre pero estamos en otros tiempos Ahora todo es muy diferente Desde que regresó de estudiar mi ahijada no ha llevado una vida digamos social Amistades novios amigos etcétera compadre Ahora resulta compadre que tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer Mire compadre lo que le digo que no sea tan posesivo con ella y no le estoy dando la contraria Es mejor fíjese lo que le voy a decir que analice mejor las cosas ¿Qué le parece? Está bien está bien Voy a hablar con ella a ver qué se puede hacer Por lo pronto bellas damas caballeros digamos salud y sigamos disfrutando de la fiesta Salud compadre Salud preciosa Compadre Acompáñenme que tengo algo muy importante que decirle Con su permiso bellas damas ahorita regreso Compadre ¿Pero qué pasa? No te lo imaginas Clemente Eres un maldito traidor ¿A qué te refieres? No entiendo compadre Ayudaste al soldadillo de Quinta El hambre es canija y no falta quien te traicione por unos cuantos pesos Hasta a ti te traicionaron Tú que te desvives por la labor social del pueblo ¿Me vas a matar? Si solamente le di cristian la sepultura al muchacho compadre Siempre te lo dije compadre Si hay algo que no soporto es la traición El que me la hace me la paga Debería matarte como a un perro Pero por la amistad que hubo entre nosotros te perdono tu pinche vida Pero eso sí Nada volverá a ser como antes Nada volverá a ser igual entre nosotros Y tú Si tienes un poquito de vergüenza Aléjate de nuestras vidas Y tú ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mandé requerir de sus servicios porque me han dicho que son los mejores. Y se trata de un trabajo limpio, muy limpio, el cual se los pondré en bandeja de plata. Ya sabes, estamos a tus órdenes. Ya lo sabes. Hay una fuerte cantidad una vez hecho el trabajo. Estamos en lo dicho. Al término del trabajo, les liquido la otra parte del trato, ¿de acuerdo? Muy bien, nos parece. Así será. Macario, lo es mi verdadero padre. Mi madre, antes de morir, me lo confesó. Cuando llegó a la hacienda, ya iba embarazada, haciéndole creer a Macario que era su hijo, para fin de darme una vida mejor. Se fue a la tumba con el secreto, por el bien mío. Ante un macario que siempre le hizo sufrir y humilló. En fin, ladrón que roba a ladrón. No. 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 小心,rol. No. 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 ¡Que van a morir! ¡Yo los protejo, patrón! ¡Ahora sí se los da volar al chingado! ¡Me vengaré de todos! ¡Me vengaré de todos! Lo siento mucho, Edgardo. No hay testigos. Y la verdad, ustedes han ganado muchos enemigos. Escúchame bien, Álvaro. Quiero, te exijo, que me tragas la cabeza de él o de los malditos asesinos de mi padre. ¿Me oíste? Lo veo muy difícil. Ellos se protegen mucho. Pero voy a ver qué puedo hacer, Edgardo. Me voy a tener que poner a trabajar en esto porque este cabrón va a estar insoportable. Lo siento mucho, Edgardo. Y más sincero, pésame. Gracias. Sé lo mal que la debes estar pasando en este momento. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea. No me lo tomes a mal, pero la verdad es que quiero estar solo con mi pena. ¿Me viste? ¡Solo! No. 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 Escúchenme bien mugrosos porque no se lo repetiré dos veces ¿Quién chingados de ustedes fue el maldito asesino de mi padre? Por supuesto que no fuimos ninguno de nosotros Nosotros no somos asesinos Aunque razones había de sobra Por ver en la forma que nos humillaba Nos maltrataba Comprándonos el agave a precio de hambre Pero esa no es ninguna justificación Para atentar en contra de la vida de un hombre Ustedes tienen muchos enemigos Así es que búscanlo por otro lado con la gente de su calaña Seguramente ahí lo van a encontrar ¿Qué dijiste, hijo de la chingada? Y sépanlo muy bien mugrosos Que desde ahora que murió mi padre Las cosas van a cambiar De entrada voy a querer que me venda sus tierras A la buena o a la mala ¿Me oyeron? Eso sí que no se va a poder, ¿me oyes? Estas tierras son el patrimonio de nuestra familia Y el alimento de ellas mismas Ni lo pienses, maldito Si a esas vamos, vamos a luchar Para que no te salgas con la tuya No, no, no ¿Por qué, Dios mío? No, no Dios mío, ¿por qué? No, no No, no, no puede ser, hijo Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Y esto fue para que vean que a nadie le tengo miedo No, hijo, no, no ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Disculpenos, Edgado, pero no tenemos dinero para pagarle. Pues yo no me voy de aquí sin que me paguen el dinero que les prestó mi padre. ¿Cómo la ven? Le dejamos en garantía a su padre en nuestras tierras. Además, el plazo aún no se vence. Eso me vale, madres. Y referente a su tierra, ya no tiene el valor proporcional al préstamo. Páguenme. Y con mucho gusto les regreso las escrituras, como la ven. Está bien. Ustedes lo han querido así. Esto es para que les sirva de escarmiento, cabrones. ¡Vámonos! Ahí tienen la otra parte del dinero. Y ya lo saben, ninguna palabra de esto a nadie. Nada que me comprometa. ¿Oyeron? Tú despreocúpate por eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi amor despreciaste y tú bien lo sabes que me he enamorado perdidamente de ti. Mi amor despreciaste y tanto me duele. Que no lo comprendas, que lo lastimes, que lo hagas sufrir. Tan solo dame una oportunidad para que veas cuánto te quiero. Mi cuerpo desesperado está por tenerte en mi lecho. Tan solo dame una oportunidad para que veas cuánto te quiero. Pues tú eres mi vida, corazón. Pues tú eres mi vida, corazón. Y sin ti yo me muero. Tan solo dame una oportunidad para que veas cuánto te quiero. Mi cuerpo desesperado está por tenerte en mi lecho. Tan solo dame una oportunidad para que veas cuánto te quiero. Tan solo dame una oportunidad para que veas cuánto te quiero. Tan solo dame una oportunidad para que veas cuánto te quiero. Así como lo oyen muchacho, Macario Mendoza está muerto. Y de paso también Cirilo. La verdad que mi compadre hizo mucho daño. A mí intentó matarme cuando supo de mi traición por ti. Y pues la verdad, la vida misma es la que se encarga de darte lo que te corresponde. Sea bueno o sea malo. De cualquier forma, mi venganza no deja ir en contra de esos malditos. De Edgardo, el jefe de la policía y de Atanasio. Solo así podré vivir tranquilo. Entonces estás decidido, ahora que te has recuperado. Más que nunca. Y esta vez no traten de hacerme desistir de lo que tengo que hacer. Está bien Antonio, se hará como tú digas. Más que te has recuperado en serio. Está bien. Estadístico. Fue una puerta. Estadística. Llega. Estadística. 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 No, no. 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 Antonio Te enfrentarás A la misión más difícil de tu vida Pero estoy seguro Y algo me dice Que saldrás victorioso de esta Que sea lo que Dios quiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta aquí llegó el camino Esto quiere decir que estamos a un paso de nuestro destino Bien, vamos Bien, vamos a darles con todo No se hable más del asunto, vamos No se hable más del asunto, vamos a darles con todo ¡Soy Antonio! ¡Vengo a matarte! ¡Esta vez vamos a ver ya cómo nos tocan! ¡No les tenemos miedo, cabrones! ¡Ha llegado a continuar, malditos! ¡Bienvenidos al invierno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal, desgraciado! ¡Vamos! 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 ¡Se te llegó tu hora! ¡Eso jamás! ¡Yo nunca pierdo! ¡Vas a terminar igual que yo! ¡Largo de mi vista! ¡Largo! Estoy muerto por dentro. Todo el daño que me hiciste. Es la ley del más duro. Eres un maldito. Pagarás por la muerte de todos. Y en especial la de mi familia. Nunca me arrepentiré de haberlos asesinado. ¡Vamos! 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 Se terminó la maldición Mendoza. Por fin mucha gente vivirá en paz. Así es muchacho. ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!